Esta es la aldea Gulmit, en el corazón de las montañas del norte de Pakistán. Durante años, sus habitantes han vivido del cultivo de papa. Pero en 2010, el pueblo quedó aislado del resto del mundo cuando un deslizamiento de tierra creó este lago. Exportar su cosecha por barco era demasiado caro, así que los residentes tuvieron que adaptarse. La solución fue internet, gracias a una ONG que capacitó a los pobladores con fondos europeos. Tuvimos durante un mes movilización de recursos en línea, marketing digital durante dos meses, diseño gráfico por tres meses y contabilidad por internet durante un mes. 700 personas realizaron estos cursos y el proyecto trajo internet a Gulmit por primera vez. Fue en 2012 y representó una revolución para los habitantes. En ese entonces no éramos conscientes de todo lo que pasaba en nuestro país, afuera, por lo que estar conectados con el mundo entero fue una época gloriosa. Lo único que quiero decir es que lo queremos de regreso. Porque la luna de miel no duró demasiado. Después de dos años, los fondos se acabaron y la gente ya no pudo pagar la conexión. Karim Aslam es actualmente el único con acceso a internet en todo el pueblo. Algo que le cuesta casi la mitad de sus ingresos. Trabaja transcribiendo grabaciones de audio de médicos estadounidenses. Si no hubiera problema con internet, habría entrenado a muchísimos chicos y habríamos hecho muchísimos trabajos para Estados Unidos u otros países. Pero las cosas están mejorando para este remoto pueblo. El pasado otoño, China terminó de construir una carretera que rodea el lago, lo que permite volver a exportar cultivos. Y los habitantes esperan que el gobierno instale una línea telefónica para que vuelva a internet. Algunos ya planean comercializar sus papas en la red. Una forma de conseguir lo mejor de los dos mundos. Gracias por ver el video.